¡Espera! ¡Aquí hay algo distinto! ¡Podemos con ello! El Nadius empezó a preocuparse cuando descubrió que los Nephalem tenían potencial para superar en poder tanto ángeles como a demonios. Tirael, tu antiguo teniente. Parece que los dos hemos caído en desgracia, Tirael. Ven a ver al antiguo teniente. Me falta disciplina. ¡Haz vuelto a vacasar, Tirael! ¡No puedes detener la corrupción! ¡Mira todo el menor! ¡Contanda la perdición del fiel! El ángel Izzual fue antaño el teniente de Tyrael, pero el enemigo lo capturó tras un imprudente asalto a la fragua del infierno. Izzual se rendió a la corrupción y reveló los ederos de las piedras de alma a los demonios mayores. Dirael afirma que Izzual murió hace muchos años, pero el arte de distraído nunca surgió su hostilidad. Pobre lía. Que le pasara algo parecido a Irena. Por la luz no sé que sería capaz de hacer. Ya queda poco. Espero que crees un heroína. Tus actos son fruto de la codicia. El desprecio de sangre. ¿Qué pudiste salvar? Es un truco. Me falta disciplina. Las pesadillas esclavizadas son la prueba viviente de que la paz entre hombres y demonios es imposible. Los herederos que pretenden dominar las artes oscuras e invocar demonios están condenados a convertirse en pesadillas esqueléticas. Esclavos del mismo poder que intentaban doblegar. ¿Listo va ese amigo? Lo hemos conseguido. ¡Esto va ese tipo de ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy libre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera el maldito, un mutation! ¡Esperał! C ACEšt joining me dad? Me falta odio. ¡Sandra, Scoria! No falta disciplina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Basta! Veamos cómo te las arreglas en mi reino de terror. Solo podrás volver a tu reino si nos derrotas, pero nadie ha escapado nunca de las profundidades de su propio terror. ¡Aún nunca descartarás de esta pesadilla! ¡Se lo haces como se acerca ahora! ¡Gracias! 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 ¡Se lo haces como se acerca ahora! ¡Gracias! 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 ¡Un wird chil попara your Pokemon orde! Siempre es como se haciera la colora. ¡No! ¡Hay que arrancar esa miserabilidad! No lo olvides, Nephalem. Todo lo que conoces, todo lo que has amado, morirá contigo. Necesito más disciplinarte. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!